Hoy, esta noche, ya ingresó por mesa de partes para la moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condor. Y Diego Bazán, de Avanza País, está con nosotros. Congresista, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Es un gusto estar con ustedes. También es un gusto. Bueno, ¿cómo fue? Cuéntenos un poco la interna, porque se han conseguido las firmas a cuentagotas, pero se han conseguido. ¿Ha tenido usted o algún otro congresista que persuadir? ¿Por qué esta complejidad? Si todo hasta hace dos semanas estaba muy claro. El señor no está capacitado para ejercer el Ministerio de Salud. ¿Qué pasó? Por supuesto, Jaime. Nosotros fuimos claros desde un primer momento, desde el día de la interpelación. Me pareció la presentación del señor Condori una provocación en el Congreso de la República. Ahora, debimos mantenernos firmes. Lamentablemente, algunos congresistas retrocedieron. Me preocupó bastante esa situación. Y hoy nos ha resultado, sin lugar a dudas, complicado conseguir esas 33 firmas. Hoy pedí en la mañana a cuatro valientes que se sumen a esta moción de censura. Conseguimos finalmente esas firmas. Agradezco desde acá la voluntad de Renovación Popular y el congresista Montoya. Y se lo dije en su momento, la salud de los peruanos no puede esperar 30 días. Pero se ha sumado, eso es aplaudible. Igual que espero, porque hemos dado un primer paso, Jaime. Esto no es el fin. El fin es de que el señor Condori se vaya. Y para eso necesitamos 66 votos. En ese sentido, yo tengo la confianza, la esperanza también, de que Fuerza Popular se va a sumar a este grupo de congresistas que va a votar a favor de que se vaya el señor Condori. ¿Y por qué Fuerza Popular se resiste a ejercer el control político a un ministro como Condori? ¿Fueron las flores que le lanzó Condori a Aguinaga el día de la interpelación? Bueno, no me gustaría especular acerca de esa situación. ¿De lo que le han dicho? Conversé con algunos congresistas. Conversé con algunos congresistas de Fuerza Popular. Me dijeron que ellos eran muy respetuosos a un tema de bloque. Y escuché también las declaraciones del señor Guerra García, del congresista, que indicó que todavía no estaban seguros de que iban a firmar. Pero en estos momentos no quisiera profundizar en temas porque tengo la confianza y la esperanza, vuelvo a repetirte, de que sí se van a sumar con los votos. Al momento de, digamos, de la censura. Exactamente, cuando ya se levanta la censura. Claro. Ahora, ¿qué pasó con Montoya? Montoya dijo que le iban a dar un mes y de pronto cambió. Yo creo... Mira, tuve una entrevista con el congresista Etra Medina, quien indicó que era una posición personal la del congresista Montoya. Me parece que fue una posición de bloque, o sea, mayoría de los nueve congresistas de renovación popular, la que indicó o inclinó la balanza para que ellos puedan firmar finalmente. Ahora, agradezco porque sin esas tres firmas no lo hubiéramos podido conseguir. Y estoy seguro que ya no van a ser tres firmas y no nueve votos los que vamos a tener de renovación popular para la censura definitiva. Es realmente quien no respalde esta moción realmente no valora, aprecia la salud pública, ¿no? Porque, claro, ustedes entre los considerandos está pues el agüita racimada, que él cura el cáncer de cuello enterino en un minuto. El tema de la niña, escandaloso, súper escandaloso, que no lo ha visto el Ministerio Público ni el Ministerio de la Mujer tampoco. El tema de la niña, francamente, es verdad, es verdad. Y el descenso de las vacunaciones, el personal en el Ministerio de Salud que ha ido saliendo, la salud pública está viniéndose abajo. Por supuesto. Y lo del día de hoy, es la gota que ramó el vaso, el ministro ha estado en Trujillo, en mi región, el día de hoy, igual que yo, en Semana de Representación Parlamentaria, he indicado, con total desfachatez y sin un sustento técnico, que la gente se está dejando de vacunar porque las muertes se han reducido, porque ya no hay síntomas. Y luego indica, vacunémonos porque así nos vamos a poder quitar la mascarilla. Entonces, eso demuestra la incompetencia del señor para seguir ejerciendo este cargo tan importante. Pero además, y ojo, 30 decanos de colegios médicos del país se han manifestado indicando que lo referido por el señor Condori fueron mentiras el día de la interpelación. Y lo que sí no me cabe duda es que resulta siendo la cuota política del señor Sarrón. Por eso tanta defensa al señor Condori y la permanencia en ese ministerio. Salió el de justicia, que estaba menos cuestionado, y no sacan al señor Condori. Claro, claro. Más adelante, el decano del colegio médico, vamos a hablar con él también, digamos, sobre cómo está la salud pública por dentro, porque es realmente terrible. Ahora, ¿usted realmente cree? Porque acá hay algo raro. Y yo sí destaco que usted estuvo desde el principio, es decir, cuando pasó la interpelación, usted estaba un poco desconcertado, decía, ¿qué pasó acá? No era que Condori. Pero usted debe intuir o saber algo más. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Condori los convenció? No hay lonche gratis. ¿Qué ocurrió? Bueno, vuelvo a repetirte, yo no especulo acerca de la posición de otros bancados. no ha escuchado nada, es decir, o un gesto político, pues, lo del rollo o las palabras en favor de Alejandro Aguinaga fueron más que evidentes, ¿no? Evidentemente, se estaba comprando indulgencias, ¿no? Yo coincido en que no podemos ser una oposición consecuente, Jaime, como tú lo has referido, y aportas una vacancia, si es que no, si es que dejamos de censurar al señor Condori. O sea, si no nos importa una pieza del ajedrez, no va a importar todo el ajedrez, y en ese caso nosotros debemos ir hasta el final. Ahora, yo te puedo responder por mi bancada, Avanza País desde el principio se ha mantenido consecuente y firme, y también respeto la posición de otras bancadas, y agradezco, por ejemplo, el gesto del partido morado, de las dos congresistas de Juntos por el Perú, que resultan siendo afines al gobierno en varios aspectos, pero que han sido consecuentes hoy la congresista Luque y la congresista Bazán en firmar esta moción de censura. Y yo recuerdo cómo Fuerza Popular, y usted también debe acordarse, cómo Fuerza Popular batalló hasta el final para censurar a un ministro de la talla de Jaime Saavedra. ¿Se acuerda? En el anterior congreso. Dale, que dale, que dale, peor que Yunza. Ahí estaban. ¡Bum! ¡Bum! Y ahora, con Condori, unos angelitos. Entonces, ¿usted qué exhortación le haría a Fuerza Popular en frente a la Cámara? A ver. Bueno, directamente, Jaime, lo que yo espero es madurez política de todas las bancadas y espero que se sumen con los votos, no solo Fuerza Popular, sino los que no se han sumado, los congresistas que no se han sumado, que si sumamos los congresistas de los partidos políticos, de algunos que han firmado, pero que finalmente no se han sumado, tenemos los 66 votos. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde y en ese sentido tenemos que ser consecuentes con el país, despojarnos de cualquier interés político y directamente sacar al señor Condori el día de la votación. ¿Cuándo es? ¿O cuándo podría ser de acuerdo al reglamento? Mira, yo espero que se dé cuenta en la próxima sesión y en la siguiente sesión ya se tendría que ingresar al debate y directamente se votaría. O sea, tendríamos que esperar dos sesiones. Lamentablemente tendría que ser después del día 28. Claro, después de la moción de vacancia. ¿Usted va a votar por la vacancia a Castillo? Por supuesto, estamos firmes y toda la bancada de Avanza País va a votar a favor de la vacancia del señor Castillo. ¿Y los votos? ¿Usted qué cree? ¿Es más difícil la 87? Lo que yo creo, Jaime, es que lo mínimo que debe suceder ese día es tener 76 votos. Si hay menos de 76, a mí me preocuparía porque demostraría lo que se ha venido especulando, que hay conversaciones o supuestos temas debajo de la mesa que me preocupan y eso no debería suceder. Ahora, hay algunos congresistas más que deberían sumarse y que todo puede pasar hasta el día domingo, pueden seguir saliendo denuncias y como ya las hemos visto, que la prensa ha sacado a la luz y en este caso deberíamos para el día lunes tener más de 80 votos por lo menos. No aseguro que tengamos los 87 porque hay que ser realistas y la situación es bien complicada, pero los que hemos tenido se deben mantener firmes. Vuelvo a repetir, ser consecuentes con el país. Ahora, el partido morado que ha estado desde el principio con el tema de Condori, también en su momento con Silva que demoró un montón, el partido morado le decía está pidiendo censurar al segundo vicepresidente del Congreso, el señor Wong, después de conocerse esta gestión indebida de intereses, traficando intereses con Juan Silva cuando ejercía el MTC. ¿Qué se debe hacer? Si estamos muy rigurosos con el control político que está muy bien, hay que empezar por casa, ¿no? Por supuesto, no me cabe duda, yo he sido claro desde el principio, yo soy parte secretario de la Comisión de Ética, este tema también se debe abordar en la Comisión de Ética, ya el congresista Wong tendrá que dar sus descargos al respecto y también en su momento se ha tomado una decisión en bloque como avanza país, se va a apoyar esta moción de censura contra el congresista Wong porque creemos que también él debe para poder también defenderse debe dejar de estar en este momento en el cargo, ¿no? O sea, usted respaldaría una moción de censura que está promoviendo el partido morado. Sí, es una posición por supuesto que le hemos debatido y se va a firmar en este bloque. O sea, moción de censura de la segunda vicepresidencia del Congreso, no debería ejercer la segunda vicepresidencia después de lo que se dice. Tenemos que los congresistas hoy más que nunca transparentar nuestras acciones, en ese sentido cualquier tema de control político también dentro es valioso, tenemos que fiscalizarnos internamente también, no hay que dejarlo. Ahora, también se está planteando la posibilidad de interpelar al ministro de Justicia, ¿no? Que es duramente cuestionado, cómo no, por haber defendido en su momento a un violador de menores. ¿Y ese tema, cómo va? Mira, yo creo que hay muchos ministros a los cuales interpelar, te digo, el de Justicia, el ministro de Transportes y Comunicaciones actual sigue siendo bastante cuestionado, el ministro de Agricultura sea, por supuesto que tiene que ser interpelado, no vamos a abdicar a ese trabajo de fiscalización del control político y vamos a ir hasta el final. Estoy seguro que también otros congresistas están promoviendo mociones, yo las voy a firmar y estoy seguro que Avanza País también se va a sumar a él. Bueno, bueno, entonces parece que el control político finalmente tuvo eco mínimo, ¿no? son 33 las firmas que han conseguido pero vamos a ver, vamos a ver el día del debate, ¿no? Hay un debate y de ahí se vota, así que vamos a ver. El congresista de Avanza País, Diego Bazán, con nosotros. Muchas gracias por este diálogo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, no hay fecha, eso lo tiene que programar la mesa directiva, pero claro, ojo ahí, con la mesa directiva con el señor Wong, después de lo que se ha conocido, ¿no? El corso de Wong, como bien se tituló el reportaje de punto final. Vamos a la pausa y regresamos con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, porque nada está dicho. ¡Gracias!